5 Bueno señores y ya tenemos primicias de último minuto confirmada por la Policía Nacional acerca del coronel Esteban de la Rosa cuyo agente de la Policía Nacional que murió a manos de dos antisociales que perpetraron un atraco y cuando se percataron que este agente de la institución del orden manipuló su alma de reglamento sin pensarlo dos veces le emprendieron a tiro y emprendieron la huida En la información que acabamos de obtener la misma Policía Nacional confirma que detuvo a uno de los involucrados en el asesinato del coronel Esteban de la Rosa Asimismo también hemos recibido informaciones de último minuto con relación al caso de Ana Francisca Gómez Andujar la mujer que fue asesinada a mano de dos sicarios que iban a bordo de una motocicleta cuando ésta se desplazaba en un carro blanco BMW De acuerdo a la Policía Nacional ya está tras la reja el hombre que le emprendió a tiro a Ana Francisca Gómez Andujar A continuación ofrecere más detalles en exclusiva con relación a estas noticias Hola que tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 La Policía Nacional informó que ya se encuentra detenido uno de los involucrados en el asesinato del coronel Esteban de la Rosa que murió al ser asesinado a tiros la noche del martes a mano de dos individuos que perpetraban un atraco Esteban de la Rosa era coronel de la Policía Nacional y éste estaba adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD Esteban de la Rosa perdió la vida en la calle Puerto Rico de referido setor tras ser baleado por dos hombres que habían asaltado a un cormado cercano a su vivienda y que mientras huían del lugar se percataron que el agente de la Policía Nacional Hoyosizo sacaba su arma de reglamento por lo que le emprendieron a tiros contra el agente Hoyosizo según a las informaciones preliminares de este hecho El vocero de la Policía Nacional Diego Pesqueira confirmó que fue apresado un sospechoso involucrado en este hecho a la cual acusan de haber transportado a los dos asesinos que le quitaron la vida al coronel de la Policía Nacional Esteban de la Rosa Sobre el caso Mira, por el momento nos acabamos de entregar sobre el arresto de un ciudadano sobre la ocupación de un vehículo donde se presume fueron transportados los presuntos asesinos de nuestro hermano de arma, nuestro teniente coronel Por el momento debemos esperar el desarrollo de las investigaciones En estos precisos momentos vamos a entrar a donde está este ciudadano y ya oportunamente le estaremos ofreciendo mayores detalles Asimismo también la Policía Nacional acaba de informar que fue apresado e identificado el hombre que le hizo los disparos a la señora Ana Francisca Gómez Andujar que le quitaron la vida La Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional informó que fue apresado el autor material quien le quitó la vida a tiros a Ana Francisca Gómez Andujar mientras se transitaba a bordo de un carro por la avenida 27 de febrero de Santiago el pasado 7 de octubre del año en curso El apresado fue identificado como Wender Robert Peña Gómez a quien en las próximas horas se le conocerá media de coerción hasta el momento la Policía Nacional solo ha revelado que todavía hay prófugos en este caso y que están trabajando en su localización El imputado fue apresado ayer en Santo Domingo durante un allanamiento En el operativo las autoridades también arretaron a un raso de la Policía Nacional que acompañaba a Wender Robert Peña Angomas El alitado oficial de la Policía Nacional fue identificado como Wilfin Jerónimo Sánchez Angomas a quien la Policía Nacional le ocupó varias armas ilegales por lo que será sometido a la acción de la justicia Por este hecho se encuentran apresados dos hombres y una mujer hasta el momento identificado estos están detenidos por cuestiones al caso no se revelaron más detalles para no entorpecer el proceso de investigación que está ejecutado por el DICRIN Por su lado el Ministerio Público está solicitando la imposición de prisión preventiva como medida de coerción en contra del conductor de la motocicleta hasta el momento la Oficina de Atención Permanente no ha fijado la audiencia de medida de coerción en contra de los imputados Wender Robert Peña esta persona está siendo individualizada como autor material del hecho se continúan las investigaciones de personas prófugas y que o no tiene eso Gracias por ver el video.